aquí les quiero compartir este cambio de diseño aquí ya les retiré lo que serían las uñas acrílicas de esta clienta nueva que vino esto lo hice con un concepto con acetona se lo aplique en ese acrílico antiguo que tenía con el papel de aluminio y esto me ayudó mucho a que se retire ese acrílico viejito que tenía aquí le voy a estar terminando ya de quitar todo lo que le queda de ese producto sus uñas naturales aquí lo puse en cámara rápida pero bueno realmente este proceso se hace lento y con una lima de grano fino para no lastimar la uña de la clienta ya que coloque unos tips aquí pueden observar este dedito tiene una pequeña jorobita hacia el lado pero los tips tienen que llegar a colocar en medida de la falange tienen que darse cuenta y la uñita tiene que quedar totalmente recta con la falange del dedito aquí pueden observar cómo quedó lo traté de poner lo más parejo posible y este dedito también tiene una pequeña inclinación ya lo que voy a estar realizando es eso voy a estar tomando el tips y tratando de guiarme por la falange y ponerlo bastante derecho y aquí corté a una medida 3 que éste fue la medida que decidió la clienta lo voy a estar colocando el primer esto es lo más importante porque el primer nos ayuda a la mayor adherencia del producto aquí tomé una pequeña perla de acrílico clear porque voy a estar utilizando un cover y esto yo lo hago para que el cover no pigmente la uña natural bueno ya pueden estar observando con el cuerpito de pincel voy a estarle dando palmaditas al acrílico para irlo difuminando hacia abajo coloqué otra perla en lo que sería del centro para deslizarlo hacia punta y siempre deben de cuidar los laterales para que la estructura le quede totalmente pareja recuerden en sellado un cutículo mis amores luego procederé a encalcular porque este hermoso cover en cámara lo mejor no se echa a ver pero bueno este cover tiene unos pequeñitos destellos de efecto azúcar este cover lo realicé yo misma con una mezcla de colores y glitter bueno sin más voy a estar también utilizando unos stick en 5d pero bueno los dejo aquí con el proceso de limado voy a estar limando superficies laterales chicas les recuerden que tienen casas amigas del pincel y no de la lima esto nos ayuda mucho a mejor calidad de trabajo y trabajar también más rápido ya yo sé yo termino ese haya cutícula con lo que sería la el drill de la máquina voy a estar utilizando estos stickers son de la marca ivana se los recomiendo muchísimo todos los productos de ellas me encantan son maravillosos entonces ya voy a estar colocando estos stickers y unos aritos que también son de la marca ivana y luego está colocando lo que sería zona de cutícula de todos estos deditos ya yo realmente lo veo con este pegamento que pudieron ver aquí en la cámara hasta ahora nunca he tenido ningún tipo de problema con las joyas ni con las pelitas ni nada que le ponga a mis clientas ahora le duran el tiempo de la reloj hasta que vengan a retoque ya aquí les puedo mostrar entonces cómo queda este maravilloso trabajo de esta clienta nueva que vino me quedó súper encantada si no lo han hecho suscríbanse a mi canal y compartan para que le lleguen mi contenido a otras personas besitos